Hola amigos de YouTube, en este video comenzamos un nuevo curso, el curso de lenguaje de programación C Sharp, el cual me han pedido mucho y es momento ya de iniciarlo y comenzar a aprender todo lo que este maravilloso lenguaje de programación puede ofrecernos y todo lo que nos va a permitir desarrollar conforme podamos aprender correctamente su sintaxis. En este curso vamos a abordar el lenguaje de programación C Sharp indicando primero su definición, el tipo de lenguaje que es, una breve reseña histórica, algunas características que tiene y vamos a ver también la herramienta que vamos a utilizar para poder aprender y vamos a ir tocando cada uno de los temas importantes de este curso como es el clásico hola mundo, la declaración de variables, las estructuras condicionales, las estructuras repetitivas, la programación orientada a objetos, la creación de formularios y todo lo que será necesario y te va a servir en el futuro para que puedas desarrollar tus propias aplicaciones. Comenzamos por la definición, ¿qué es C Sharp? Bien, es un lenguaje de programación multiparadigma, significa que soporta más de un paradigma o enfoque de programación, desarrollado y estandarizado por la empresa estadounidense de software Microsoft, como parte de su plataforma, ecosistema o framework .net. La sintaxis de C Sharp está basada y deriva de los lenguajes C y C++ o C++ como también se le conoce y utiliza el modelo de objetos de la plataforma .net. Cabe mencionar que este lenguaje C Sharp está orientado a objetos, está relacionado mayormente con el paradigma de la programación orientada a objetos. C Sharp es un hijo, es un derivado del lenguaje C y toma los atributos positivos y mejores características de lenguajes como C++, Visual Basic y Java y los implementa mejorándolos, logrando así ser un lenguaje robusto y actualizado para los tiempos modernos del desarrollo de software. Un breve resumen acerca de la historia de C Sharp. En los inicios del desarrollo de la plataforma o ecosistema .net, las bibliotecas de clases fueron implementadas usando un sistema llamado Simple Manage-C, SMC por sus siglas en inglés, el cual no era óptimo para este fin. Es así que en abril de 1999, el ingeniero de software danés Anders Helsberg, quien posteriormente, en el 2015, lideraría el desarrollo del lenguaje de programación TypeScript, formó un equipo dedicado a desarrollar un nuevo lenguaje de programación fundamentalmente orientado a objetos. Así es como nació C Sharp. Y te preguntarás, ¿por qué se llama C Sharp? Una de las características que se piensa que dieron nombre al lenguaje de programación C Sharp es que el símbolo de numeral o michi, como también se le conoce, es equivalente a cuatro símbolos de adición, a cuatro signos de suma o adición, tal como se puede ver entre los paréntesis. De alguna manera se quiere dar a entender que C Sharp es mejor que C++, o que está repotenciado, o que es un lenguaje derivado con mejores características. Algunos piensan que ese es el motivo por el cual este lenguaje se llama C Sharp, por la similitud con cuatro signos de suma o adición. Y es así como en este momento, cuando se crea el lenguaje de programación C Sharp, es migrada toda la biblioteca de clases de la plataforma .net a este nuevo lenguaje de programación. Aquí tenemos algunas características del lenguaje de programación C Sharp. Primero, su sencillez, ya que en comparación a otros lenguajes antecesores a este, C Sharp elimina ciertos objetos y atributos innecesarios para que la acción de codificar sea más intuitiva y amena. Modernidad. A pesar de que C Sharp está orientado a solucionar problemas modernos, también incorpora de manera implícita algunos objetos que con el paso del tiempo han sido necesarios a la hora de programar. Seguridad. Probé mecanismos para controlar los tipos de datos dentro de las variables y asegurar la integridad de los objetos. Sistema de tipos unificados. Esto tiene que ver mucho con el tipo de variables que podemos crear y los valores que podemos asignar dentro de ellas, sea por valor o por referencia. Es un tema que vamos a ver más adelante. Extensibilidad. Debido a que C Sharp es un lenguaje orientado mayormente a objetos, es muy fácil extender sus características siempre y cuando se programe adecuadamente conforme a este paradigma. Versionable. Todo proyecto que desarrollemos utilizando el lenguaje de programación C Sharp va a ser fácilmente versionable y podemos tener distintas versiones del mismo proyecto, con características que cada vez son mejores. Ser un lenguaje compatible. La característica de la compatibilidad. Al ser un lenguaje patrocinado por Microsoft y pertenecer a la plataforma .net, es muy compatible con aplicaciones por ejemplo que se han creado en Visual Basic o utilizando C++ o F Sharp. Y además el soporte permanente de Microsoft. Al ser un lenguaje respaldado por Microsoft, siempre hay un soporte técnico muy adecuado y la documentación necesaria para poder utilizar las mejores características de este lenguaje de programación. Y te preguntarás, ¿qué necesitas para seguir este curso y aprender a programar en C Sharp? El IDE, entorno de desarrollo integrado que vamos a utilizar es Visual Studio de Microsoft. En este curso usaremos la versión 2019, que es la más actual al momento de grabación de este video. En el siguiente video vamos a descargarlo e instalarlo desde cero. Vas a ver lo fácil que es y solamente tomaremos unos minutos en poder tener esta instalación lista y comenzar a codificar utilizando C Sharp. Y el segundo requerimiento es muchas ganas de aprender. Como siempre en el mundo de la programación, nosotros tenemos que ser los primeros interesados en aprender cosas nuevas. Y no solamente limitarlos a uno o dos cursos que podamos encontrar en internet, sino tratar de aprender de otras fuentes de manera autodidacta. Y bien, amigo o amiga de YouTube, espero que te guste este nuevo curso que vas a tener en mi canal acerca del lenguaje de programación C Sharp. Estoy seguro de que te va a gustar todo lo que juntos vamos a ir aprendiendo. Como siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.